Hola, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión tenemos una nueva colaboración con el grupo Nile Latinoamericanas dando la bienvenida a Mom Niles y Entre Esmaltes que se han unido a nuestro grupo Muy bienvenidas chicas Y bueno, en esta ocasión mi amiga Carito fue la que escogió el tema de los derechos humanos y cada una hemos tomado uno de esos derechos para realizar una manicura con ese tema precisamente Y bueno, yo decidí tomar el tema de la libertad porque me parece un tema muy importante Yo creo que la libertad es muy importante no solo para el ser humano, inclusive para cualquier ser vivo Yo soy muy enemiga de tener un animalito enjaulado, por ejemplo Entonces para mí yo pienso que la libertad es muy importante no solo en el ser humano También cualquier ser vivo Así que ese tema me gustó muchísimo Y bueno, tengo esta plaquita donde tengo la estatua de la libertad Y pues, que mejor imagen podría haber escogido, ¿verdad? Entonces vamos a estamparla dos veces Ya realicé lo que es un smushie No lo expliqué porque ya en otras ocasiones lo he hecho Y ya ustedes saben lo que es y cómo se realiza Y ahora voy a estampar lo que sería la imagen de la estatua de la libertad Y el sol, lo cual me parece también muy importante Y bueno, voy a estamparla primero en color blanco Y después la voy a estampar nuevamente un poquito movidita No exactamente encima, sino un poquito movidita para que se note la de abajo Esa misma imagen Y por supuesto el sol Ya que me parece muy importante en este tema de la libertad Porque las personas que están privadas de libertad Precisamente esa es una de las cosas que extraña Estar a la luz del sol Entonces eso para mí es algo muy importante Espero que les haya gustado Y muchísimas gracias a todos Un saludo ¡Gracias!